Más nombramientos, la doctora Claudia Sheinbaum, le pido al equipo que nos grabe, grámenos por favor compañeros, la doctora Claudia Sheinbaum, ayer por la tarde dio a conocer a más miembros de su gabinete, emitió este boletín, por ejemplo, el general de división del Estado Mayor, Enrique Covarrubias López, será el subsecretario de la Defensa Nacional, también está el almirante José Barradas Cobos, subsecretario de Marina, el vicealmirante Juan Carlos Vega Minjares, quien será el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, César Yañez Centeno Cabrera, usted lo conoce perfectamente, un hombre muy cercano al presidente López Obrador, a la hora expresidente López Obrador, será el subsecretario de Gobernación, también está por ahí Edgar Abram Amador Zamora, quien será el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, también Marina Robles García, subsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, ratifica a Raquel de la Luz Sosa Elizaga, como directora general del organismo coordinador de las universidades para el bienestar Benito Juárez García, también Francisco Luciano Concheiro Borges, quien será el titular de la de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, está Julio César León Trujillo, coordinador nacional de becas para el bienestar Benito Juárez, ratifica a Paco Ignacio Taibo Segundo como una vez más, director del Fondo de Cultura Económica, y mire, yo me imagino que Paco Ignacio Taibo Segundo, pues, podría venir ahora, aquí a Sin Censura, o desde cualquier otra parte, podría otra vez al Senado a decir eso, se las metimos doblada, camaradas, algo que, híjole, cómo les dolería, cómo los enfrentaría en todo caso. También ratificó a Jorge Mendoza Sánchez como director general de Banobras, del Banco Nacional de Obras y Servicios, ya estaba, usted recordará, Jorge ya era el director de Banobras desde siempre, bueno, desde el sexenio del expresidente López Obrador, continúa él como director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, Mónica Fernández Balboa, titular del Instituto para Devolver al Pueblo a lo Robado, Carlos Manuel Merino Campos, titular de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Laura Fernanda Campaña Cerezo, titular del Infonacot, del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores, Paulina Silva Rodríguez será la titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Alfonso Brito será titular de la Coordinación de Vinculación e Información, Jesús Ramírez Cuevas, quien fuera el vocero del expresidente López Obrador, continuará como titular de la Coordinación General de Comunicación Social, perdón, disculpe usted, como titular, disculpe usted, de la Coordinación de Asesores de la Presidencia, le ofrezco disculpas, Jesús Ramírez Cuevas ahora será titular de la Coordinación de Asesores de la Presidencia, por otra parte tienen ahí a María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional del DIF, Nuria Fernández Espresate, titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a Nuria pues la ratifican también en esto, Rodrigo Chávez Contreras será el titular de la Comisión Nacional de Vivienda, el CONAVI, Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Santiago Nieto, mire, Santiago Nieto va a ser el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del INPI, ojo, Santiago Nieto Castillo, el doctor Santiago Nieto, a quien, bueno, pues también estaremos intentando entrevistar en lo subsecuente aquí en Sin Censura, se convierte en el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ratificó a Flor de María Harpe Iturribarria como titular del Servicio Geológico Mexicano, Elizabeth Mar Juárez, titular del Instituto Mexicano del Petróleo, Sergio Humberto Graf Montero, titular de la Comisión Nacional Forestal, Carlos Emiliano Calderón Mercado, será el titular de la Comisión Federal de Electricidad e Internet para Todos, Abraham Eugenio Carro Toledo, titular del Instituto Mexicano de la Juventud, ratifica a la doctora Claudia Sheinbaum, a María Eugenia Navarrete Rodríguez como titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a Edna Catalina Monreal Pérez, Katy Monreal, quien, pues usted sabe, buscó la alcaldía de Cuauhtémoc, la alcaldía de Cuauhtémoc, y bueno, pues hubo ahí un incidente muy fuerte, una diferencia ahí con Alessandra Rojo de la Vega, o quién sabe cómo se llama esta señora, que pues es muy cercana a Xochitl Galvez y le encantan las payasadas, pero bueno, ahí ganó ella, ganó Alessandra Rojo de la Vega, y queda ahora pues también Edna Catalina Monreal Pérez como titular del Instituto Nacional de la Economía, Alejandra de la Paz Nájera será la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Daniela Elena Alatorre Bernard, o Bernard, disculpe usted, titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, y ratifica a Diego Prieto Hernández como director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, continúa como director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nuevos nombramientos muy, muy importantes, nosotros más que pendientes aquí con usted en Sin Censura. Miren, ya vieron cámara ahí en la Cámara de Diputados, cualquier la redundancia, ya vieron sus pantallas, están dos conductores ahorita, pues haciendo, no sé si quiera ponerme por ahí donde vi la imagen para que lo platiquemos, bueno, pues Javier Solorza, nada más y nada menos, y César Aldama, Javier Solorza, pues una de las cabezas parlantes de los medios de comunicación corporativos, miren, ahí vemos en pantalla, y le pido el equipo que